¡Suscríbete al canal! ¡Ah, hermano! ¡Ya está mi apagada! ¡Oh, mi apagada! ¡Mi apagada, dice! ¡Exacti! Acuérdense de no quedar no tan encerrado en esa casa, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me da miedo que me ven de ahí Uy, me la junto ahí a un hombre Veo un horriba al techo Bué, ¿cuántas veces lo va a marcar, amigo? ¡Uh, bien Chacón me diste una pared, hermano! Voy igual a mi Tenia pared ¿Dónde estarán? Tiene que poner una pared Estaban esperando Estaban esperando Baja uno Baja el de arriba Una bala piqué No tengo el de eso Tenia 10 el estupido Me lo hicieron Me dispararon de los 4 Y se activé Si salí igual que vos Si yo activé los tuyos Si yo activé los tuyos No tengo kelly Te activé el toque a los Acá tenes el personaje de mierda Como si cara Me caga todo ese personaje de mierda No hay que perder muchas partidas No hay que perder muchas partidas Porque nos van a sacar de WM Vele gente por acá Lo marque Marque otro Cuidado Foco Cuidado Foco que había uno por la izquierda ya ¿En serio? ¿Ahí lo viste Foco? No no lo vi ¿Dónde está? Acá en esta casa mirando para allá a la derecha y al frente esta ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? No estoy todavía Uy Este perro de mierda Chuy, podemos avanzar ¿Eh? Le van avanzar ustedes ¿Avanza Macon venís? Verga guacho Lo dejaste de pago ahí Lo dejaste de pago ahí Lo dejaste Lo dejaste Dale Macon Si entrá ahí Foco Vésame que está ahí Pero Macon boludo Subamos de una, man Subamos de una Eh, acá sí se nota la diferencia de Kelly Sí, 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 acá se nota No, hermano Ya está, comienza el shot de ese Baje a ese, baje a ese Le subo uno por donde yo, le subo uno por donde yo, atrás No, 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 no Estoy encerrado Ahí está Ahí me pegaron con AWM, allí va primero chavon, no empuercinado La peor que me pegaron con AWM, mierda eso Ya, acá es imposible que lleguen boludo Voy con buen derecha Voy con buen derecha, tira Estoy muy malo Fíjate, fíjate a izquierda, fíjate a izquierda El mano humedo es AWM de mierda Sí, man, es como un miembro el AWM Están ya andando al medio, mío Guarda con AWM, gacho Pura, metí que ahí, estoy aquí yo Hay una, hay una ya atrás, tiki, por la de dos pisos Hay uno dentro de granero, chavon Cuidado, vamos a ver ¿Quién está activando eso, man? Aún tira, chavon, aún tira, chavon Hay uno dentro de granero, chavon, eh Venga, 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 me bajé uno Está el de amarillo, está ahí para el fuera Lo va a revivir, lo está reviviendo la escalera Va a arreglarlo, hombre First blood Tenés que venir conmigo ¿Por qué no me he desigurado? Le dije que bajé uno, venga Espóname la verga, guacho Dos más, dos más, dos más, boludo Si podemos, culea, boludo, si podemos Yo digo que tenemos que rechar de una, guacho Que no nos pasa lo mismo que nos pasa siempre Que saco uno de AWM de ellos Lo llevamos por el medio de una, boludo No lo ha preso un tanto, si no, empezamos a boludear Siempre que salga uno con AWM nos divirtúa a todos, man Pero estos ya saben que vamos a ver lo que pasa Ahí no, por derecha Si, si, de una, de una Todo izquierdo, todo izquierdo, todo izquierdo Está cerrado conmigo, eh ¿Cómo se puede bajar eso? ¿Dónde? Te la puedo creer, mamá ¿Dónde la dejaban abajo cuando te ensorraste con él? De acá hay que parar o no? ¿Qué se hace ahora? Ok Yo llego a la casa Guarda con la W de vuelta, mam Obligado a llegar a la casa Están avanzando de unos meses, eh Tiki Si, si, si Le rompé la cabeza aquí Cubrimelo a la izquierda, Tiki Si, si, estoy viendo eso Cuidado, Dylan, que te suban Fíjate el coso ese Tengo uno El puente No se como decirle, boludo No se regalen, no se regalen nadie Te van a arrochar por ahí, Tiki Mejor no Baje uno Tiren, baje uno, amigo Lo llena acá en medio Buena, buena, buena Venga, vale, vale Venga, vale Queda uno solo Dale Dale, puso la pared Lo está rompiendo, lo está rompiendo Lo está curando, lo está curando Me subo yo, me subo Disparen, culiao, dispara Pero, Chacon, boludo, dispara Te curé que te... Con una banda vida te... Te cozo, boludo, que va Me subo yo, maldita Chacon, pero por qué te vas para arriba, hermano No se me subo yo, no se me subo yo Y me subo yo, te subo yo No se me 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 subo yo We can get a